No, ahí... Ah, no, sí. Le voy a ir a las Andrés Díaz. Creo que iría acá. Ahí hay el no sé quién. Continúan. Ah, la pintaron. Era blanca. Le pusieron clima. Sí la acabó. Bueno, no. Todavía no la acaban. ¿Es esta? Esa es la casa. ¿Esa? Sí. La misma cancillería. La misma todo. Pavimentaron. Esto nunca había empantado. Esta es la de Juan Antonio. Me cambiaron la puerta. Tenía una de manera bien bonita. Yo no la reconozco. Es que esta tenía que ser de tarracería. ¿Qué casa? Jurábamos que no lo iba a lograr. Esa casa nunca la habían podido acabar. Les puedo tomar una foto de esa casa. Ah, no, de hecho no la acaban, todavía no tienen techo. Esa. ¿Qué casa? Esa. Estoy grabando. Mira, esta es la casa de Adolfo. ¿Ya viste el tamaño de esa casa? Son cuatro lotes. Adolfo Leal Gallardo. Mira, esta cuando nos fuimos, esta estaba en las puras bases. Ahora yo en Pedrozcan. Es un chihuahua. Aquí vivía con mi amigo de toda la vida. ¿Por qué no te bajas a ver? Sí. A ver si son las mismas. Vamos, controlate. Salud. Vamos. Bien.